El Piojo Elegante, el salón más divertido del canal. ¡Ay, no lo encuentro! ¡Ey, ¿están ustedes? Oigan, ¿ustedes saben quién da el masaje con algas verdes? ¡Ah, caray! ¿Con algas verdes? ¡Hulk! ¿Y con algas azules? El papá pitufo. ¡Y mochi! ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Lagrimita! ¡Sí! ¡Está sonando! ¡Está vibrando! ¡Ah, ya! Bueno, sí, yo contesto. ¿Está chica el Piojo Elegante? Sí, déjeme ver. Oigan, preguntan por Soy la Sosa. ¿Sí? Sí, soy la Sosa. ¡Soy la Sosa! ¡No! ¡Tú no eres la Sosa! ¡Eres la Sosa! ¡Eres la Sosa de Pony, eh! Para ti, Tony, ¿eh? Tony el peinador. Y ahorita que suena el teléfono, yo contesto. ¡Ay, aparte es vidente! Sí, bueno. ¿Está chica el Piojo Elegante? ¿Sí? ¿Está chica el Piojo Elegante? Es que no se oye, perdóneme. Sí, ¿está chica el Piojo Elegante? ¡Ah, Alex Caffi! Sí, claro que sí, mi amor. Aquí te esperamos, ¿eh? Díselo a Caffi que engorda porque toda la noche no puede dormir. ¿Le dan pesadillas? No, le dan quesadillas. ¡Qué pasadillas por mes más! Oye, ¿y tú sabes por qué? ¿Qué hacen a Boboquito y la Caffi en un restaurante? No, ¿qué hacen? ¡Se hacen bolas! ¡Ya, cállate, pastillita! ¿Por qué pastillas? Pues porque eres un comprimido. Ahora sí me dejaste perplejo, fíjate. ¡Perplejo! Perplejo no, siempre he sido bastante perplejo. Miren, ya, 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 ya. Oigan, y por cierto, ella no quiero que me pongan la mascarilla de aguacate. ¿Por qué estás? Ya me puso verde, verde del coraje, corta. ¡Córtala! ¿Ey, te diste el debo a la vacinita? Sí, sí, sí. ¡Ey, sí! ¿A dónde atendiste a los caifanes? ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Aquí no existe eso! ¡Ale, yo! Sí, de verdad, de verdad, si está de boba, ¿eh? ¡Claro! Bonita, pero boba. Oigan, por cierto, hubieran visto en la sala de masajes número 8, se fue la luz y como estaba oscuro, no había quien le di masaje. ¡Ah! ¿Cómo era? Pues no sé, bien, bien raro, era cachetón, bien cachetón, con la barba partida. ¡Eso sería Latin Love! Oigan, por favor, si viene Fabiruchis, le ponen sombras color marrón. ¿Ah, sí? ¿Por qué marrón? Porque eso es lo que está siempre diciendo, marrón, 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 marrón. ¡Qué papelito! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene Lola en entrada! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lola! Oiga... ¿Lola? ¿Qué? ¡Ay, love, rumy, Julieta! A ver, a ver, oye, es que comide más... ...sí. ¿No tiene tratamiento reductivo? ¡Claro! Y funciona muy bien Mira, el poni medía dos metros Y en dos sesiones se redujo a esa cosa Oye, Teda, ¿y cómo sigue el gato que se tomó tres litros de pintura? Ah, murió Ah, pero eso sí, agarró un colorzazo azul rey ¡Venganme! Ya, porque voy a llorar como Tache Ya va Oye, Monchis, peiname como Pedro Fernández, ¿no? Ah, sí, ¿estás listo? ¿Tienes dudas? No, ok Si te vienen a contar con la bala de mí Mando a todos ya Oigan, ¿qué creen que ya llegaron las nuevas cremas de los nombres? ¿Aquí? ¿Cómo? Ahí está la crema de Justo Que levanta el busto Acá abajo está la crema de pancha Que te quita cualquier mancha ¿Y la crema de San Alejo? Ah, esa te deja la cara de... ¡Ay! Ya te la pusiste, ¿verdad? Ya te la pusiste Ya te la pusiste Oigan, 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 oigan ¡Ay, me contaron un chisme! ¿Cuál, cuál, cuál? Oye, es que dicen que John Travolta Sí Le cae mal a todos los masajistas ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Sí, que podrías hecho varios encima ¡Ay, qué barro! Tú no perdón Oigan, ¿qué creen? ¿Quién creen que va a venir a la estética? ¿Quién? ¡El Justin Bieber! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no, no! Si viene Justin Bieber, por favor, maquillenme de azul ¿Y por qué? Porque quiero estar a su lado ¡Ay, no! ¡Cata! Es un héroe Oigan, a propósito En los ojos, ¿cómo qué tonos me favorecen? Los nacarados por Naco Oigan, hay un servicio en la Colonia de los Animales ¿Alguien no ha pasado por la calle llena? ¡No! No, de estar llena, de estar de vacío Oye, Spice, ¿tienes sueño? Mira, la verdad es que no he podido dormir Porque tengo un miedo que en la noche me coma el coco Ah, pero si el coco no existe Sí, mira, a ver Mira ¡Ay, mira! ¡Ah! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Ay, no, no, no! No se burlen, ¿eh? Porque él es un tío famoso ¿Cuál? Sí, el tío Lucas ¡Ay, viene la Mara Patricia Castañeda! ¡Mara! 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 ¡Ay, sí! 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 Oigan, ya saben por qué este... ¿Por qué Chocolín Chilojan? ¿Por qué? Porque no quiso meter la pata Oye, tráganme su copetazo Que se la paso ocho horas levantándoselo ¡Ay, semana! ¿Ya vieron que entrevisté a William Levy? ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Oye! ¡Wow! Si viniera la estética ¿Qué tratamiento le daríamos? ¡Ay! Yo le daría el tratamiento de... Noche de pasión ¡Ay, no! De noche de pasión ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque le daría pa ¡Ay, sí! ¡Ya va a ver! ¡Ya va a ver!